Bienvenidos una vez más a Criptomonedas al Día. Mi nombre es Simonet. Alguien me ha preguntado, ¿te paga Ripple por hacer esto? Ripple no me paga. Pero en mi opinión, XRP es el activo criptográfico que dará el mejor rendimiento de todos. Y pensé que haré todo lo posible para ayudar a mi comunidad latina y castellana a ver el valor de este activo. Es cierto que aún no se ha despegado. Eso es solo cuestión de tiempo. Todas estas conexiones y asociaciones que está estableciendo Ripple están comenzando a dar sus frutos. Y no creo que se arrepentirán de haber comprado si aplican un poco de paciencia. Sin embargo, esto no es un consejo financiero. Solo es mi opinión. Con respecto a la demanda, lo más probable es que tengamos noticias del tribunal y de ambas partes durante el resto del mes. Pero el próximo día programado en la agenda de la demanda llega en diciembre. El 6 de diciembre es la fecha límite para que la SEC cumpla con la orden de la jueza con respecto a las disputas de descubrimiento, incluida la identificación de cualquier término en el contrato de venta de XRP, que podría crear una expectativa de ganancias y explicar cómo los esfuerzos de Ripple fueron necesarios para afectar el precio de XRP. La SEC también debe presentar cientos de respuestas a la solicitud de admisión de Ripple con respecto a las ventas de XRP en el extranjero. La solicitud de admisión relacionada con la defensa de notificación justa podría ser no respondida si la fuerza acepta la moción de la SEC de anular la defensa de notificación justa, lo que parece poco probable. También se podría solicitar al demandante que responda si el libro mayor de XRP era completamente funcional cuando se realizaron las ventas de XRP en el 2013. Sobre eso, el abogado Hogan comentó que existe una joya oculta donde la SEC se contradice. Hay varias entregas de documentos pendientes como las comunicaciones de Slack de Ripple y las grabaciones de Ripple sobre ventas y mercadeo de XRP. Slack es una forma de comunicación para las empresas, así como lo es el correo electrónico para nosotros. Ripple continuó abriendo corredores de pagos. El bank Alfala, uno de los mayores bancos privados de Pakistán, ha unido fuerzas con Lulu Exchange, la empresa de remesas y cambios de divisas con sede en Abu Dhabi, para abrir un corredor de remesas. Los pagos entre los dos países se realizarán con la ayuda del servicio de RippleNet Cloud. A principios de este año, Lulu Exchange también abrió corredores de remesas a India y Egipto. Los pakistaníes constituyen aproximadamente el 12.5% de la población total de los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos también son la segunda fuente más grande de remesas para Pakistán. En su declaración, el director ejecutivo del bank Alfala, Atif Bajwa, dijo que Ripple ayuda a fortalecer los puentes financieros entre los dos países. La asociación con RippleNet nos ayudará a profundizar nuestra asociación con Lulu Exchange y fortalecer los puentes financieros entre los pakistaníes que residen en los Emiratos Árabes Unidos y sus familias en casa. Por otro lado, Forte, una empresa de tecnología blockchain con un fuerte enfoque en los juegos, se ha asociado recientemente con una serie de desarrolladores de juegos bien considerados para probar e implementar la cadena de bloques y desbloquear nuevos modelos comerciales. Forte ha anunciado que Hi-Rest Studios, Netmarble, Magic, Enway y Deca Games son parte de su próxima incorporación de socios de juegos. Se unen a los socios desarrolladores previamente anunciados, Disruptor Beam, OtherOcean y Congregate. Parte de la razón por la que Forte y su solución blockchain se están volviendo cada vez más populares y atractivos para los desarrolladores de juegos es que la plataforma blockchain beneficia tanto a los titulares existentes como a los futuros. Tiene el potencial de desbloquear fuentes de ingresos nunca antes posibles en los diseños de juegos tradicionales y al mismo tiempo es lo suficientemente versátil para servir como base económica y creativa para las experiencias nativas de cadena. Lo que hace que Forte y sus asociaciones sean aún más interesantes es que la compañía está respaldada por un cofre de guerra de 100 millones de dólares de Ripple, la empresa detrás de la criptomoneda XRP y la empresa que se centra en la integración de blockchain y criptomonedas en la banca tradicional. En cuanto al precio de XRP, la mayoría de los analistas están de acuerdo de que XRP está programado para moverse más alto. El analista de criptografía seudónimo Credible les ha dicho a sus 263,300 seguidores que XRP actualmente lo está tomando un nivel a la vez y debería ver los cielos despejados a nuevos máximos históricos una vez que rompa una alta resistencia en el marco de tiempo. Hemos vuelto a probar el soporte de $1.15 que es la línea descendente y ahora estamos listos para desafiar una vez más el nivel de $1.33. Según el gráfico de Credible, el área entre $1.50 y $1.70 fue el punto de ruptura en mayo, lo que encendió una tendencia bajista de varios meses para el séptimo activo criptográfico más grande hasta que tocó fondo en julio. Una vez que logremos superar $1.70, vamos a despegar absolutamente en rumbo hacia nuevos máximos históricos. El analista nos dice que su ruptura es inminente. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.